La Fuerza Pública recibió una denuncia confidencial en la que se indicó que un camión venía de Paso Canoas hacia Ciudad Neili, en Corredores, cargado en apariencia con licor de contrabando. Esto es parte de los operativos Aguinaldo anunciado a inicios de esta semana por los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública y donde se están realizando diversos operativos policiales en la frontera sur del país, con el fin de evitar el contrabando de licor u otras mercancías que ingresen a territorio nacional sin el respectivo pago de impuestos. Tanto el señor ministro como los señores viceministros anunciaron el inicio de todas las operaciones de fin y principio de año, siendo así pues en las diferentes actividades que hemos programado a nivel de la frontera sur y norte, obtenemos el primer resultado de esta incautación importante de licor, que viene ubicado en una forma bastante interesante de analizar para los fines policiales, porque corresponde a una forma de trasladar cualquier tipo de mercancía. Oficiales de la policía, en este caso, se dieron a la tarea de ubicar el camión y detenerlo. Al preguntarle al acompañante del chofer sobre qué traían, él indicó, según el dato del Ministerio de Seguridad Pública, que era dueño de la carga y que transportaban maracuyá. Debido al mal tiempo, los policías procedieron a trasladar el automotor hasta el Comando Sur, en donde realizaron la respectiva acta de revisión para descartar algo que llevara de forma ilegal. Gracias al trabajo de los oficiales, al inspeccionar el vehículo, se logró quitar una de las paredes de la parte interior del cajón, en donde se ubicó gran cantidad de licor de diversos tipos. Esto nos permite ya la parte de análisis, hacer valoraciones posteriores. Más sin embargo, pues aquí lo importante resaltar es que la pericia y el esfuerzo de nuestros oficiales en las zonas fronterizas, pues ya muestran los resultados que se están planteando en estas operaciones de fin y principio de año. Hemos planteado una operación precisa en los puntos relevantes, en coordinación con otras organizaciones policiales, que van a aumentar la presencia y la intención de estas operaciones, no solo por el tema del licor, sino por todos los temas propios de la frontera sur, que eventualmente permiten el ingreso de sustancias no permitidas, de productos sin el pago en los respectivos impuestos o inclusive de mercancías perecederas. La Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal para proceder a llevarse el producto, el cual se trató de un total de 320 unidades de diferentes bebidas alcohólicas, entre las que habían ron, whisky, vino, tequila, vodka y otros. La Fuerza Pública se mantendrá realizando dispositivos en toda la parte sur del país, sobre todo en los pasos por donde comúnmente se tiene mapeado el paso de licor y otros productos que tratan de ser llevados a otras regiones del país sin el respectivo pago de impuestos.